¿Qué hacer al momento de pasar de la comodidad de un empleo fijo a convertirse en un emprendedor? Lo cual tiene algunos niveles de incertidumbre. Esto es lo que vamos a aprender aquí en nuestro programa. Y para hablar sobre ese tema estamos con Juan Fernando Londoño, que es el emprendedor de Mi Inversión Inmobiliaria. Bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos, muy amable por la invitación. Juan Fernando, ¿cómo fue ese comienzo cuando usted tenía un buen cargo directivo, con mensajeros, secretaria, con operarios, pero luego llega a emprender y le toca solo? Sí Juan Carlos, sí, tenerles toda la razón. A mí me pasó lo mismo. Yo venía de una empresa y claro, ese cambio de tener personas a mi cargo y todo eso fue duro porque empezaba uno a hacer de todo, prácticamente todo, pero es algo temporal. Es algo que inmediatamente la empresa ya empieza a dar sus resultados, pues empiezas, puedes empezar a delegar ciertas funciones muy operativas y dedicarte realmente a lo estratégico. Otra de las cosas que le pasó a Juan Fernando y que es muy común, más de lo que parece, es que hay que adoptarse al entorno, al mercado, sondear y a veces hay que cambiar inclusive el modelo de negocio. ¿Cómo fue eso? Sí Juan Carlos, de hecho a mí me tocó cambiar el modelo de negocio tres veces. Salí con una idea de negocio, empecé a trabajar, hice los contactos, pero ese mismo conocimiento del mercado me permitió identificar nichos que estaban descubiertos y me enfoqué en esos nichos y ya con el tiempo y con el conocimiento que obtuve, logré ofrecer un producto diferenciador que el mercado estaba esperando. Y finalmente Juan Fernando, contemos a la audiencia qué es lo que hace mi inversión inmobiliaria. Bueno, Juan Carlos, mi inversión inmobiliaria, yo soy inversionista inmobiliario desde hace 10 años, hago muchas inversiones en proyectos inmobiliarios y lo que quiero es colocar ese conocimiento que he adquirido durante estos 10 años, los coloco a servicio de mis clientes, les recomiendo dónde invertir, las recomendaciones normalmente son en proyectos donde yo he invertido, les muestro cómo las inversiones en proyectos inmobiliarios se pueden volver una segunda fuente de ingresos, inclusive la principal y les muestro la bondad y las altas rentabilidades que se pueden obtener, obviamente cuando se tiene una buena asesoría de parte de un experto. Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.